Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a tu felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas And the ball Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!